Música Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Mi amado salvador Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Mi amado salvador Yo te agradezco Por todo lo que haces Y por todo lo que haces Y por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que haces Y por todo lo que haces Y por todo lo que harás Música Hay momentos Y por todo lo que haces 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 Hay un momento que las palabras no me alcanzan para decir de lo que siento. Mi amado salvador, yo te agradezco por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerle mi oferta al Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerle mi oferta al Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. 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 El pecador, el senador, le verá con favor, a los más vanos se salvará, como promedio, así lo hará, que me confía, oh pecador, digna y tierna, te da el Señor. Cuando Dios la saceré, cuando Dios la saceré, la tierra, el pecador, el senador, le verá con favor, a los más vanos se salvará, si me rechazas, me hiciste salvará, no tiene pena, me agresó, cuando Dios la saceré, cuando Dios la saceré, cuando Dios la saceré, por favor, que maravilla, le ganamos, y somos yo, por el pecador, cuando Dios la saceré, cuando Dios la saceré, cuando Dios la saceré, la cual peccador, a mí llegado, liberado, favor, a los más vanos se salvará, Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En el río del carvallo hay fiesta para ti, Dios es Jesús, para mí la esperanza es salud. Solo que hallaré la divina que vivió. Vamos a contar, hermanos, una esposa que había contemplado, que es la iglesia elegida de Dios, la que encontramos un sueño que obedece de Cristo la voz. En la noche será nuestro viaje, cuando vuelva Jesús a deser, cuando suena la vida para siempre. ¡Aleluya! ¡Ven al aire! ¡Ven a salir! ¡Ven a salir! Vaya luna iglesia se encuentra, que hoy vivían su voluntad y poder. La desprecia porque es elegida, en su nombre no quieren saber, que la joven será nuestro viaje, cuando vuelva Jesús a despedir. Cuando se levanta y para siempre, en los años seguimos a ver, su hijo se me está seguido, por el mundo por causa de mí. Vamos a confiar, yo al mundo he vencido, y vosotros también venceré, que la joven será nuestro viaje, cuando vuelva Jesús a despedir. Cuando se levanta y para siempre, en los años seguimos a despedir. Cuando se levanta y para siempre, en los años seguimos a despedir. Cuando se levanta y para siempre, en los años seguimos a despedir. Cuando se levanta y para siempre, en los años seguimos a despedir. Aleluya, bendito sea de nuevo de nuestros señores, mis hermanos. Y así vamos a encontrar un poquito más para dejar de ser lugar de recibir la bendita palabra de nuestros señores. Que yo encuentro todo en ti. Amén. Amén. Junto a mí quiero vivir. Tu presencia yo sé en ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Tu presencia yo sé en ti, junto a ti, quiero vivir. Tu presencia yo sé en ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Aunque debil soy Señor, tu poder me da valor. Tu presencia yo sé en ti, junto a ti, quiero andar cerca de ti. Aleluya. Junto a ti, quiero vivir. Y morir cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. A través del mundo cruel. Junto a ti, yo sé en ti, quiero siempre ser fiel. Quiero nunca llevar tuyo ser, Señor, tuyo ser. Quiero andar cerca de ti, quiero andar cerca de ti. Junto a ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya habita mi ser. Señor, ¿verdad? Sé, ser, ser, ser. Sem, ser, ser aquí le padecer. Aleluya. Lléva a ver mi buen pastor. Junto a ti, Señor, junto a ti, quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir. Y morir cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Amén. 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 Hemos hecho santos por Cristo y su virtud, fijemos nuestra vista en nuestro capital, con fuerza entonces hoy ya vencemos hasta atrás. Todos visitamos al Señor Jesús, obedeciendo solamente a Él, que nos limita por su senda de luz y nos conceda ser la iglesia fiel. Todos visitamos al Señor Jesús, obedeciendo solamente a Él, que nos limita por su senda de luz y nos conceda ser la iglesia fiel. Todos visitamos al Señor Jesús, obedeciendo solamente a Él, que nos limita por su senda de luz y nos conceda ser la iglesia fiel. Todos visitamos al Señor Jesús, obedeciendo solamente a Él, que nos limita por su senda de luz y nos conceda ser la iglesia fiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!